Vamos a temer un basilisco en un minuto. Buscamos el basilisco, hacemos una trampa con cimientos y con pilares. La trampa tiene que quedar de unos 7 cuerpos aproximadamente. Vamos a poner una rampa, así que vamos a mostrar cómo deben quedar de largos los cimientos. Vamos a poner, perdón, los pilares, vamos a poner unos cimientos en el suelo para que el basilisco quede bugueado. Luego de esto, vamos a buscar el basilisco y sin necesidad de acercarnos tanto, solo que nos haga focus, vamos a acercarnos para que en el momento que estemos en la rampa trate el basilisco de quedarse bugueado en la misma. Luego de atraparlo, le podemos poner huevitos de lo que queramos. Obviamente los huevos deben estar fertilizados, en este caso fue de white belt. Y en este caso podemos ver cómo nos da de experiencia en el adiestramiento. Ya tenemos el basilisco, para poder desbloquear la montura tenemos que activar la casilla de aberration. Aquí está la montura ya activada y listo muchachos, de nuevo basilisco.